Salve, en las noches no duermo, porque en todo lo que sueño allí estás. Tu cabello enredándose al viento, y tus brazos que me envuelven y llevan al mar. Después no sé cuál es la realidad, y no sé cuánto más tendré que soportar. Si no viernes aquí, si no estás junto a mí, es por ti que el aire huele a tosas, que se hace agua a mi boca y se quema la piel. Es por ti que la sangre desborda, que el corazón me explota, y que la razón me importa, porque estoy loco por ti. Porque estoy loco por ti, mi amor. Quizás nunca supe decirlo, tal vez nunca me pude animar. Me haces falta y hoy te necesito, no me alcanza con tenerte en mis sueños y esperar a que tus besos se hagan realidad. No sé cuánto más tendré que soportar, si no viernes aquí, si no estás junto a mí. Es por ti que el aire huele a tosas, que se hace agua a mi boca y se quema la piel. Es por ti que la sangre desborda, que el corazón me explota, y que la razón me importa, porque estoy loco por ti. Es por ti que la sangre desborda, que el corazón me explota, y que la razón me importa, porque estoy loco por ti. Porque estoy loco por ti, amor. Porque estoy loco por ti.